Ahora, la señora Duranda Elsa Me acobardó la soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí La morra de la realidad Y el corazón me suplicó Que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces Te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves Lagrimos Los recuérdolos Recuerdo que he hecho mal Parideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro bonito el comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas que al volver burlándose en mil razones De ese muerto ayer y ahora que estoy, frente a ti parecemos llaves dos extraños Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muertar ya, la ilusión y la fe, perdón si me ves La vivía, los recuerdos me han hecho mal